el tiempo pero ahora tiene que empezar rápidamente a abrirse arriba esa ley simone simone que logra centrar dos metros metiéndose entre los hombres de verona simone simone que se va a lanzamiento gol en el minuto 4 de la segunda parte pensado que es una injusticia que este hombre no juegue más de lo que juega en el milán juega bastante hasta ahora vivía un infierno y lleva la pelota entre cuatro defensas se aprovechan un rechace simone desde debajo de los palos atención el lanzamiento de simone ha metido bien el balón atención para simone ahí está simone puede marcar obra del mismo hombre simone y simone que sin ponerse nervioso toca ahí perfecto mágico delante en el marcador al milán por primera vez en el minuto 65 de sal y ha tocado simone ha estado decisivo rápido en ataque sobre todo el segundo me ha parecido un gran gol además y este sí que al contrario que era año yo